Alzo mi voz en un rito y la alzo por ti Arden angustias, me gritan que quieren salir Tizno de óleo al destino, siento su filo en mi piel Cómo soltarle la mano en no rendirse a sus pies Ven aquí, ven a mi vera, que quiero escuchar cómo llora un adiós Cuando huyes y pierdes la espera y mientras silban a su fin Te regalo una flor Trazo promesas de viejo y las trazo por ti Restos de antiguas quimeras que quieren dormir Entre contrastes y credos, siento el abismo nacer Dejo en sus manos piadosas renovarse mejor Ven aquí, ven a mi vera, que quiero escuchar cómo llora un adiós Cuando huyes y pierdes la espera y mientras silban a su fin Te regalo una flor Te regalo una flor Proyectamos el mañana, signo de inmortalidad En Puzugit nunca olvides, somos levedad Antes de pintar con malva tierras y desvanecer De la espada de Damocles siempre trataremos de aprender Ven aquí, ven a mi vera, que quiero escuchar cómo llora un adiós Cuando huyes y pierdes la espera y mientras silban a su fin Te regalo una flor Corazito Mi amor Mi amor Gracias.